¿Cómo motivar a nuestros niños y adolescentes a que sueñen? ¿Cómo generar interés en los libros para permitir el desarrollo de las capacidades cognitivas de nuestros niños? Es en este contexto precisamente que hoy reunidos aquí estamos para anunciar la realización de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro de Arequipa, Fin Arequipa 2011. La misma que se realizará del 22 de septiembre al 4 de octubre en el Parque Libertad de Expresión en Umacoyo. Están presentes en esta mesa en representación del Presidente Regional el Doctor Alex Paredes y en representación del Alcalde de nuestra ciudad, el señor Walter Espinosa. Por la parte de la Universidad Nacional de San Agustín está la Directora de la Oficina de Coordinación y Promoción Cultural, la Doctora Teresa Arrieta de Guzmán, en representación del Doctor Paldemar Medina Hoyos. Por su parte, en representación del Doctor Abel Tapia Fernández está con nosotros Américo Herrera Vera y también nos acompañan en la mesa la Directora del Instituto Cultural Peruano Alemán, el Director de la Señora Marilena Rodríguez de Cuba, quien entregó el premio hace un momento, el Director del Centro Cultural Peruano Norteamericano, el señor César Iquira, y en representación de la Alianza Francesa, el Presidente de esta institución, el señor Noel Hilbert Lira. Para dar inicio, en primer lugar, escucharemos las palabras de la Directora del Instituto Cultural Peruano Alemán, la señora Marilena Rodríguez de Cuba. A nivel nacional, Artequipa es una organización única en su tipo, ya que une los esfuerzos de un conjunto de instituciones que organiza actividades de promoción cultural y artística de manera voluntaria y sin afán de lucro. Con este esfuerzo, que parte de la sociedad civil organizada se pretende promover la cultura en sus diversas manifestaciones. En base a estas consideraciones y objetivos vitales, los organizadores buscan que Arequipa se transforme en la lumbrera cultural del sur peruano, ya que nos permitirán trabajar no solo en la realización de eventos como la Feria del Libro, sino también en bienales de arte, festivales, concursos literarios, congresos internacionales, foros y otros y muchos más. Dejo con ustedes la palabra al Director General del Centro Cultural Peruano Norte Mexicano, que nos hará un balance de la Feria Internacional del Libro 2010 y presentará las proyecciones para este año. Las cifras del año 2010, hablamos de los 69 stands que hubieron el año pasado, 43 editoriales internacionales e internacionales, se presentaron más de 30.000 títulos, 134 autores, los cuales fueron internacionales, 123 animaciones, conferencias para niños, 22 talleres de buco, 19 exposiciones de teatro. En total, la Feria tiene un costo aproximado de por lo menos 500.000 soles. Y bueno, ahora para entrar un poco a las cifras del 2011, hemos crecido en stands, son 65 stands, son 50 escritores internacionales y extranjeros, hemos invitado a 50 colegios públicos y tenemos 45 editoriales y librerías. Pero también tenemos metas para el 2011. Estamos creciendo con respecto a los 2010 en actividades culturales en un 16%, estamos casi duplicando o duplicando el tema del público cultural. Si bien el año pasado habíamos estado de 2.000 a 7.000, ahora estamos de 7.000 a 15.000, esa es nuestra meta este año. Este año también estamos poniendo más espacios, más auditorios, más zonas de lectura, de 3.000 de cuadrados a 4.000 de cuadrados. A continuación, en representación del rector de la Universidad Católica, el señor Américo Herrera Vera, nos dará algunos detalles sobre los autores invitados en el programa general de actividades culturales para este año. En la tercera edición de la Friera Internacional del Libro, nos acompañarán escritores internacionales, entre los que destacan el periodista de rock argentino Sergio Marchi, el antropólogo alemán Jurgen Golpe, la narradora uruguaya Ana Soray, el narrador mexicano Mauricio Montiel, el poeta Víctor Pimos de Ecuador, la brasileña Lógaria Suárez Costa, el argentino Sebastián Molleneci. Entre los escritores nacionales destacan a Pedro Báez Echenique, César Quíldeva, Jorge Coaguila, Javier Arrévalo, Alonso Cuento, Jorge Eslava, el periodista Augusto Álvarez Rodríguez, Sergio Bambaré, Nano Guerra García, Dino Costa, Renato Farpá, que es el creador de Superman, Miguel Donaya Pinedo de Iquitos, el blogger Pedro Renero, el caricaturista Carlos Tobá, Carlin, la experta en marketing personal Inés Temple, José Luis Pérez Andréa y el cineasta Francisco Lombardi, entre otros. Este año, la región ha invitado a uno, quien traerá una comitiva integrada por los autores más representativos de la literatura cuneña contemporánea. La Comisión Organizadora de la Tercera Fera Internacional del Libro de Iquipa homenajeará a las tres destacadas y territorialidades locales, al filósofo Manuel Ceballos Vera, al periodista Carlos Benítez Cornejo y al sociólogo e historiador Juan Guillén Bucatio Niños. Y la homenajeada nacional será el poeta limeño Carlos Germán Belli. Todos estos autores serán reconocidos por su aporte académico y creativo, además de su dedicación a la cultura y a las letras. La cuota musical está asegurada con una programación diaria que contará con músicos nacionales y locales. Como podemos apreciar, este año en la FIL, Arequipa se ha reincresido en el campo cultural y artístico con la presencia de destacados profesionales, escritores, narradores, periodistas y artistas nacionales e internacionales, lo que seguramente motiva la mayor presencia en este evento de jóvenes y adultos, ánimos de cultura, de instrucción sana y de calidad. Gracias. A continuación, el señor Noé Irberi, la Presidenta y el Directorio de la Alianza Francesa de Arequipa, institución que preside nuevamente este año y la Comisión Organizadora de la FIL, hablará sobre las editoriales y las librerías participantes este año. Son más de 40 editoriales y librerías reconocidas, y de prestigio a nivel nacional y latemamericano. Han confirmado su presencia en la tercera fecha interpretando el libro importantes sellos editoriales, con presencia de la mayoría de países de habla hispana, como el Fondo de Cultura Económica, Planeta y Santillana. Participarán en la feria. Además, prestigiosos fondos editoriales, como el de la Universidad de San Martín de Porres, Universidad de las Peruanas, Universidad Ricardo Palma, Universidad Católica San Pablo, y la Pontificia Universidad Católica en Perú. La presencia de la obra de nuestro premio Nobel de Literatura Malo Vargas Llosa no podía faltar en esta feria, por lo que en el stand del gobierno regional de Nequipa se realizará una muestra de los ejemplares exclusivos donados por el mismo Vargas Llosa a la biblioteca regional que lleva su nombre. En ese espacio, el público podrá observar ediciones autografiadas, versiones raras y traducciones de novelas de nuestro labio de escritor en más de 20 idiomas diferentes. Gracias. A continuación, en representación del director del Instituto Cultural Italo-Peruano, el señor Roberto Castañano, quien se ha excusado por no estar aquí presente en esta cita, en su representación estará dando la palabra la señora Marielena Rodríguez de Cuba sobre el proyecto Mi Primera Biblioteca, Mi Primer Libro. Quiero anunciarles la campaña Mi Primera Biblioteca, Mi Primer Libro, con la cual más de 130 estudiantes del Colegio Estatal Fernando de la Umbé Terri de Chihuata se beneficiarán de la campaña. Con esta iniciativa se desea, a partir del aporte de los asistentes a la FIC Arequipa 2011, facilitar a este grupo de escolares el acceso a material bibliográfico que mejore sus conocimientos y sus posibilidades de obtener una educación de calidad. Finalmente, la directora de la Oficina de Coordinación y Promoción Cultural, la doctora Teresa Pietra de Guzmán, dará un balance del primer concurso de la Domena Corta Mario Vargas Llosa, impulsado también por la Asociación Cultural Artequipa. Con relación al balance del concurso de la Domena Corta Mario Vargas Llosa, debemos decir que, pese a que en la convocatoria no ha tenido una campaña de marketing muy intensa, hemos tenido una respuesta verdaderamente fantástica. 669 trabajos que vienen principalmente de España, de México, de Ecuador, de Perú, de Israel y de Holanda. Este concurso Mario Vargas Llosa está auspiciado por una serie de entidades que han visto que al hacer una inversión en promover la lectura, la creatividad, es absolutamente bueno. De tal manera que el premio de 5.000 euros lo tenemos prácticamente ya reunido. Y va a ser un aspecto muy interesante en este concurso el hecho de que el doctor Mario Vargas Llosa llegará en diciembre para hacer entrega del diploma y del premio al ganador. Vamos a hacer la palabra a los dos representantes de las autoridades de nuestra región. Inicialmente con el señor Walter Espinosa en la representación del alcalde de nuestra ciudad en la municipalidad provincial de Alequí. Este evento que se viene haciendo por la promoción de la lectura por la promoción cultural a favor de todos los ciudadanos de Alequipa está resultando uno de los eventos más importantes que se están dando en la ciudad. Hagamos todos los esfuerzos conjuntamente y que este evento seguramente que ya está quedando instituido sea uno de los más representativos de Alequipa. Muchas gracias. Muy buenos días. Simplemente a nombre del gobierno regional y a nombre del doctor Juan Manuel Guillén Benavides felicitar a la comisión organizadora y a los periodistas a la comisión organizadora por el éxito y a los medios de comunicación y periodistas en general para que sigan apoyando este tipo de actividades que benefician a toda la población de la región. Muchas gracias. Entonces agradecemos al público arequipeño quien con su cálida acogida y masiva con su concurrencia recinto ferial nos permitirá consolidar nuevamente la Feria Internacional del Libro Arequipa como una actividad de referencia a nuestro país. Así sigue creciendo. Bienvenidos entonces a esta tercera Feria Internacional del Libro Fin Arequipa 2011. Gracias. Gracias.